Muchas gracias, diputada presidente. Bueno, vengo a presentar tres reservas, una en relación al gasto federalizado, porque actualmente se está observando una tendencia presupuestal orientada más en una política electoral que en una política social. Y que además de las malas decisiones presupuestales que mantienen al país al borde de una recesión económica y de la incorrecta dirección de los recursos, que está generando una desaceleración en nuestra economía, pues algo muy crítico es que también está poniendo en riesgo el funcionamiento de los ayuntamientos que hoy tienen una alta complejidad para lograr el desarrollo de los municipios. Sabemos que los recursos con los que cuentan son escasos y en algunos casos existen municipios que dependen hasta en un 90% de los recursos que otorga la federación y que esto a su vez, al paso de los años, se están reduciendo. Y que atienden lamentablemente una distribución poblacional por la que se encuentran ante una doble problemática, ya que los municipios con baja población tienen una recaudación menor y, por supuesto, disminuyen las aportaciones que la federación otorga en contra de la calidad de vida de la población. Por esta razón propongo la siguiente reserva que busca preservar por lo menos el incremento inflacionario anual, tomando en consideración el año 2018 como referencia, en el cual se contó, compañeros diputados, para este fondo con 156 mil millones, que de acuerdo a lo presupuestado a la baja para este año 2020 es de 131 mil millones. Esto genera un déficit de 37 mil millones, en el cual se busca integrar al Fortalece, que es el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, con enfoque en pavimentación de calles, alumbrado, drenaje, alcantarillado, rehabilitación de espacios físicos, y esto es muy importante, sobre todo en áreas artísticas, educativas, culturales y deportivas, y obviamente todo esto bajo reglas de operación y proyectos que garanticen el beneficio social. Y todo esto a través de fortalecer a los ayuntamientos, a los estados y por ende a la federación, modificando el anexo 1 en su ramo 23, artículo número 10. Y sobra decir que también es necesario establecer un tope a los subejercicios, porque también si este recurso se guarda en las alcancías y no se ejercen para garantizar los derechos, considero importante, compañeros diputados, que establezcamos una regla, un límite, para administrar también los subejercicios. Debe de quedar claro que en la presente administración, la austeridad que se pregona es una trampa, porque el gasto público se hizo para ejecutarse, está aprobado por esta Cámara, y cuando se están generando estos subejercicios de manera provocada, para generar estos excedentes, que facilita una distribución o una aplicación discrecional, pues está afectando los propósitos que los propios diputados aprobamos, aprobamos en vistas de apoyar en un proyecto del Ejecutivo. Incluso la austeridad se programa. Es por eso que si el gobierno es el principal actor económico en México, la tendencia negativa de nuestra economía, junto con estas decisiones equivocadas en la materia, pues está dando muestras de una recesión que ya comenté, y que tenemos que tomar en cuenta que las calificadoras de riesgo señalan que nuestras políticas económicas actuales causan incertidumbre. Que se incremente el gasto en programas asistencialistas, sí, eso es adecuado, pero no si las reglas de operación son deficientes o no se cumple con lo que la ley establece al diseñar matrices de indicadores que no garantizan los resultados y tampoco nos permite hacer una evaluación. Lamentablemente se presenta una miscelánea fiscal que cae en la doble tributación, la deuda de Pemex y el esquema de financiamiento planteado generan un gran riesgo fiscal, y lamentablemente la Secretaría de Hacienda hoy también plantea utilizar parte del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales. Y esto, compañeros diputados, nos indica que no se está ejerciendo de manera adecuada, en tiempo y forma, con transparencia y claridad y, sobre todo, entregando resultados. Y por ello presentamos, reconociendo que el gobierno debe cumplir con su papel de sujeto obligado por los instrumentos jurídicos aplicables de una manera eficiente y con resultados en relación al gasto público. Por ello, esta reserva, el artículo 13, tiene por objeto establecer que los subejercicios no podrán ser mayores al 10% de lo programado trimestralmente, salvo justificación que imposibilite la ejecución del gasto por impedimentos jurídicos, técnicos y ambientales y que, por supuesto, deben ser reasignados. Y, finalmente, presento una reserva al anexo 1 en ramo 15 en materia de vivienda, compañeros, porque hoy comprar una vivienda no es accesible para 73.6 millones de ciudadanos, pues se encuentran excluidos del mercado formal, no tienen acceso a este derecho y, sobre todo, aquellos que tienen menores ingresos, incluso a cinco salarios mínimos diarios. Por si esto fuera poco, el primer trimestre del año de venta de vivienda con un valor de entre 317 mil a 537 mil pesos cayó en un 31% y, lamentablemente, los subsidios para la construcción de este bien prácticamente se terminaron, radicando esta problemática en la reducción del 78% en la presupuestación destinada. Diputado, por favor, vaya concluyendo. Y, finalmente, consideramos que es necesario reconsiderar la política en materia de vivienda, haciendo esta reserva que queremos impulsar para que, por lo menos, incrementemos. Hoy solamente tres de cada diez mexicanos pueden tener acceso a una vivienda. Y, bueno, se corresponde a poner recursos que garanticen este derecho para todos en una aportación de cinco mil millones de pesos extras para garantizar lo que está establecido en el propio Plan Nacional de Desarrollo, que es promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible y garantizar, sobre todo, el artículo cuarto de la Constitución, que establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Y hoy hay una omisión importante en esta materia, en el proyecto de presupuesto que hoy se presenta. Muchas gracias, Escuentos, diputada. Gracias.